El 6 acciones para salvar una vida es un curso gratuito que cada mes hacemos en Cruz Roja Mexicana, cada sábado de último mes, con el objetivo de prevenir una futura lamentable muerte, pero este curso es impartido por los mismos paramédicos, es un curso llamado 6 acciones para salvar una vida en la que se ven tratamientos de heridas, de quemaduras, de fracturas, de seguridad en la escena, además de reanimación cardiopulmonar y maniobra de hemorrhage. Esos cursos son muy variables, pero generalmente tenemos una asistencia de 35 personas por mes, pero vienen desde adultos mayores o también chavos de 14, 15 años, que es el límite que tenemos para que tomen este curso. Ha pasado personas que me comentan que han tenido que aplicar los conocimientos adquiridos en estos cursos para salvar la vida de un familiar. Entonces, gracias a esos casos se ha ido incrementando poco a poco la cultura de la prevención. Es este curso gratuito de 9 a 1, el último sábado de cada mes, y repito, es impartido por los mismos paramédicos de aquí en la institución.